¡Esto es Mofle TV Show! ¿Quieres saber si te estás poniendo veterano? A ver. Empezaste con la quejadera. Estás repitiendo la misma frase que te decía tu mamá. Cuando tengas hijos, vas a saber lo que es bueno. A ver. Aquí se come lo que yo te pongo. Esta casa no es un hotel. Mientras vivas aquí, se hace lo que yo diga. Empezaste a hablar solo. Si te vas al cine a función de las 10 de la noche y a los 5 minutos te dormiste. Entonces, la respuesta es sí. Querido, ya estás veterano. Escucha un consejo. Porque que escuchas consejo, llega viejo. Si no escuchas consejo, igual llegas a viejo. Pero viejo pendejo. Escucha consejo. Pila. En este momento ándate al mercado y compra todas las hierbas habidas y por haber. Y empieza a hacer todos los bebajes. ¿Qué para el hígado? ¿Qué para el colon, mijito? Eso te va a salvar. Y no vas a necesitar medicina. La mejor medicina que tú tienes que hacer. Es comer saludable. Pero escúchame bien. Cuando estás sentado mucho tiempo y al pararte dices, ay, Dios mío, misiática. Pues sí, querido, ya estás muy viejo. Y lo peor de todo es que cuando estás en algún lugar y te ponen mesa. 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 Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa. Y empiezas con la preguntadera. ¿Y tu apellido de dónde vienes? Ah, de Mandavena. Tu mamá, por si acaso, no es prima de la... Y empiezas a querer averiguar sobre el árbol genealógico de su familia. A ver tu caso. Pero definitivamente. Estás vieja. Cuando escuchas esta canción y dices, Mandavena. Habíamos prometido no llorar. Perdona. Ay, con esa música me delaté. Pero no importa. Porque sabe que yo me quedo con lo de antes. Antes se hacían buenas cosas. Como mi siguiente invitada. Aunque ella es de antes y de ahora. Ella es como el whisky. Mientras más aleja, mejor. Con ustedes, Tania Tinoco. Tania Tinoco nació en Machala el 2 de agosto de 1963. Desde hace 32 años, Tania trepa todita las noches en el cerro para conducir el informativo Telemundo. Además de ser la dura de ese noticiero, también es la presentadora de Visión 360. Ese programa sí que es pepa. Es una de las presentadoras más queridas de la televisión ecuatoriana. Ganadora de premios periodística. Líder de opinión. Y sobre todo, la más defensora de la verdad. Tania no solamente tiene las neuronas privilegiadas. También tiene ese don de seducción. Porque así conquistó a Bruce Hennelman y los suizos su marido. Como ustedes, Tania Tinoco. ¡Ay, everybody! ¡Ay, mira! Aquí he conseguido. ¡Tania Tinoco! ¡Qué bestia, ñaña! ¿Cómo estás, baby? ¡Hola, mofle! ¡Caramba! ¡Aquí estoy, ya! ¡Mana, qué difícil que es conseguirte a tú! ¡Tengo que hablar con el uno con el otro! ¡Hacer un trámite, ñaña! ¡Ayúdame, saca! No, lo que pasa es que yo no soy chistosa, pues. Es que tú... Yo no quiero tus chistes. Yo necesito... No, pero la gente se ríe contigo y la gente no se ríe conmigo. ¿Te estás poniendo viejita o no? ¡Claro! ¡Me estoy poniendo viejita! Ya subí al quinto piso. ¡Ya estás en medio siglo! 54. 55. ¡Ah! ¡Qué lindo mes! ¡Qué lindo! Dime una cosa. Tú tienes 33 años en la televisión. Más, pues. Tenía 19 cuando entré a trabajar en Ecovisa. Ya, pues suma, reta, multiplica. ¿Cuántos números son? En diciembre van a ser 35 en Ecovisa y 33 al aire. ¡33! ¡Tres años al aire! O sea, yo... Porque yo me acuerdo cuando estaba en la barriga de mi mamá y yo te escuchaba y yo te hablaba. O sea, tú hablabas ahí. Porque tú... Tú más o menos estás como de Don Alfonso, pero ya casi, casi, ¿no? Eh, bueno. Vamos a guardar, vamos a guardar las distancias, ¿no? Pero sí, tengo muchos años en la televisión. Oye, tú... Mucha gente me dice... Uy, yo la veía desde chiquita. Yo la veía desde chiquita. Yo te veía desde la barriga de mi madre. Y dime una cosa. Y tú, cuando estabas ahí, cuando... Tú ya eres accionista de Ecovisa. No. Yo soy apellido Tinoco. No soy apellido Alvarado. No, 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 no. Yo trabajo allí. Pero sí me veía. No tengo una comisión, ñaña. A mí ya tantos años. No he recibido comisiones de nadie. Ningún tipo. ¿Y cuántas veces... Subir al cerro no te da pereza todos los días? A veces me canso en la noche. Sí. La verdad, a veces me canso. A veces quisiera tener, como las otras mujeres normales, comunes y corrientes, tiempo para quedarse mucho rato conversando, por ejemplo, con los hijos, con las amigas, con los amigos, o irse al cine en la noche. Eso ni siquiera sé. No saben, sí. O sea, ¿y a qué hora es eso, entonces? Dios pregunta menos y perdona más. Ay, Dios mío. Ya mismo lo empiezo a sacar. Espérate un ratito. A ver, yo quiero saber algo. O sea, que tu vida nocturna está ocupada. Tu vida mañanera duerme, pues me imagino. Me levanto tarde. Sí, pues, ¿no? ¿A qué hora te levanta? Normalmente como a las 10. Qué bestia. Somos esta amanece milote. Pues, claro. Es que al que madruga, Dios lo ayuda. Por eso yo soy tan buena gente. Pero no por mucho madrugar, amanece más temprano. Ese es mi lema. Yo digo, si Dios ayuda al que se levante temprano, yo dejo que Dios ayude a otro. Yo soy buena gente, ¿sí o no? Yo creo que sí, eres muy buena gente, pero Dios ayuda a todos. Te levantes temprano, te levantes tarde. Oye, a ti te han dicho, es de todo. Todo. Qué bestia, ¿no? Y cuando no me pudieron insultar por corrupta o lo que sea, me dijeron gorda, fea, boba. Ignorante. Yo te veo súper bien. Yo estoy, mírame, pasadita rica. Nosotros somos pasaditas ricas. ¿Tú crees que estás gorda? Siempre pienso que puedo estar más delgada. Siempre crees que puedo. Yo siempre pienso que puedo estar más rica. Esa es tu mentalidad. Así deberías pensar. Puedo estar más delgada. O sea, cuando me miro en el espejo y digo, esto está sobrando, mejor debería tratar de… ¿No pensaste en algún momento hacerte una cirugía plática? Bueno, sí me hice una cirugía plástica. Me reduje el busto. ¡Ay! Yo me lo aumente. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué diferentes somos! O sea, tú te sacas, yo me pongo. Tú te sacas, yo me pongo. ¿Y por acá alguna llanta no te sacas? Por ahí no, me he sacado todavía. Pero sí, ¿no? Nunca digas nunca. ¿Y te he puesto botox y esas cosas? No, no uso botox porque me parece que, bueno, es como un veneno que te vas a meter en la cara. Entonces, me cuido mucho en eso. Sin embargo, sí, voy constantemente donde Patricia Heraso, que es mi médica de cuidados de la cara. ¿Me apautas aquí, Patricia? Sí, Patricia Heraso es maravillosa. Entonces, ella lleva para mí una especie de programa anti-vejez, dice ella. O sea, igual tengo arrugas, ¿no? Soy una señora del quinto piso, entonces imagínate, tengo mis arrugas y no intento… Cambiarlas. No, no intento esconderlas. Claro, porque son las huellas de la vida, pues. Exacto. Exacto. Y cada una de esas arrugas, quién sabe cuántas alegrías y realizaciones me ha traído. Cuando tú das así una noticia que tú dices, Dios mío, esta noticia va a alegrar al pueblo ecuatoriano, tú la dices así, porque siempre yo te veo imparcial, no sé de qué lado está, nunca sé. Qué desgracia. No, sí. Yo intento, intento. 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 ¿Te has propuesto algo en la política alguna vez? En todas las elecciones en las que estoy trabajando en televisión. Sí, en todas. ¿Y? ¿Y? No, no. O sea, yo respeto a la gente que lo hace. Ya. Pero en mi caso, mi respuesta siempre ha sido no. Porque soy periodista y no creo que pueda ser periodista y política partidista o candidata a algo. Entonces, no voy a mezclar las dos cosas. Sin embargo, quien lo ha hecho está en su derecho. O sea, ¿tú dices no ahorita o no nunca? He dicho no nunca, hasta ahora. No, no va a haber manera alguna que te cambien de opinión. Pero es que yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé mañana. Exacto. La canción. Vivo en un eterno presente. Vivo hoy. Entonces, yo no sé mañana. Me encanta, me encanta ese lema. Tú ponte cómoda. Te veo así. ¿Estás cómoda? Alza el pie, ñaña. Alza el pie, mira. Alza el pie. Así. Aquí, siéntate así. No. Así. Está bien. Pero este pie pómelo acá. Este pie. Quiero verte más. Así. Eso. Así. Ahí. Está bien, ñaña. Sentémonos más relajados. Yo quiero que me cuentes. Bruce, ñaña. Viste aquí. Qué gringo tan bello. Suizo. El man vino para acá y suizo tu novio enseguidita, ¿no? No, no. Fíjate que no. Cuando yo lo conocí, él ya estaba a punto de irse. Él me dijo que él ya estaba a punto de regresarse a Suiza. Que él nunca iba a vivir en Ecuador. Que nunca se iba a casar con una latina. Que jamás se iba a casar con un ecuatoriano. Todas esas tres cosas. Y yo, le hice así, creo que estás equivocado. No. O sea, tú ya lo chantaste, donde pusiste el ojo, pusiste la bala. Más o menos. O sea, tú lo seduciste, el man. Yo lo conquisté. ¿Y cómo hiciste tú para...? De una lo suicidaste, el man. No, no fue de una, realmente. No, no. ¿Cuánto tiempo se conocieron? Hasta que nos casamos como dos años y medio. Ya. Ya, como dos años y medio. Pero él venía de una cultura distinta, o viene de una cultura distinta, en donde las parejas no se casan, sino que viven juntas y cuando tienen hijos deciden casarse o no. Entonces, para mí fue difícil decirle, esa no es mi cultura. Obvio. Entonces, él me dijo un día, vámonos a vivir juntos. Y yo le digo, ¿cómo le voy a decir a mi papá, a mi mamá? ¿Cómo le voy a decir me voy a vivir contigo? O sea, más quería dar más cama de chocolate. Eso es lo que más quería. Para él era muy normal. ¿Ya? Él venía de una sociedad en donde sus amigos ni se casaban. Decidían vivir juntos y ya. Aquí no. Claro, pues que se ve mal. ¿Y cómo hiciste? Bueno, al final tuve que decirle, esto no puede seguir así. O sea, no va más. Lo engrupiste y lo dejaste ahí. Lo engrupiste y lo dejaste ahí. Y entonces, mira, él casi como que le habían dado una sentencia. No le gusta a él que cuente esta historia porque él dice que… ¡Ya, Bruno, por favor! Todos queremos saber. Él dice que no es exactamente así, pero es así. Ya, cuéntame. Él se fue poniendo la cara como complicado, como, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y, entonces, sacó de atrás del pantalón un calendario chiquito de casatosis. ¿Qué pasa con ese anillo? Ya. Un calendario chiquito de casatosis. Y dice, ya pues, toca. Más o menos así. Así fue la pedida de matrimonio. Así fue la pedida de matrimonio. Así fue la pedida de matrimonio. ¿Qué te parece? Dice. ¿Qué te parece en mayo? No, ¿qué te parece ahorita ya en enero? Le digo, no, no, no. Esto era diciembre. Le digo, no, no. Le digo, yo no le puedo decir a mi papá, ah, ya me casó de enero. No, no, no. Tiene que ser con una preparación. Claro. Bueno, ya, mayo. Me quedé pensando que, ¿será que el cachorro venía de la misma cultura? De ninguna manera. Después te dejó el cuento de historias. Ya, ya, entonces. Y, entonces, viene. Y sacó el calendario y dijo, bueno, ya, mayo. El último sábado. Ok. 30 de mayo. Ya viene. Y la pedida de matrimonio. ¿Qué pedida de matrimonio? ¿Qué es eso, Tania? Somos adultos. Tú tienes 27. Yo tengo 28 años. Yo tenía... Sí. Yo tenía 27 y el 28. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo que vamos a hacer una pedida de mano? Le digo, bueno, es lo que se estila aquí. En Ecuador se hace un compromiso. Ya. Diciembre. El último sábado. 28 de diciembre. Y así fue. Ya es de los inocentes. Ya es de los inocentes, pero no era... ¡Qué miedo! No era una inocentada. Nos comprometimos un 28 de diciembre y nos casamos un 30 de diciembre. El 30 de mayo hace 26 años. ¿26 años? De aguante. O de bien. Así le digo yo a él. Gracias. Gracias por aguantarme tanto tiempo. Oye, pero es que él es un hijo príncipe. Un ojo bello. Tiene ojos bellos. Todavía encuentro un hombre guapo con ojos azules bellos. Sí. Pero... No es lo que la gente se imagina. La gente siempre piensa que él es un pan de dulce y que yo soy la brava de la casa. Que es mi chofer y sabe que así no es. ¡Ah! Yo... Yo... Yo lo veo a él y veo una víctima. ¡Yo lo veo! Una víctima. Una víctima. Un bello con su ojito. Ninguna víctima. No. Que es bravísimo. No es bravísimo, pero es súper estricto. El tiempo. Ah, bueno. Que viene una cultura de suizo. No lo hagas demorar. No dejes nada en el plato cuando vas a comer. Nada. ¿Y por qué no te casaste conmigo ya? Entonces... Entonces es distinto. Mira como Roberto se ríe. Ya me le tocó. Escucha, mirenita. Y el man que es romántico. Te hace de pronto, no sé, alguna... Te tiene así vela. Ah. Yo he ido a tu casa. Porque yo, esta ni mi pana. Con este man, tú te has ido por todo el mundo. Sí. Has viajado. No, no todo el mundo, pero buena parte del mundo. Él me lo prometió. ¿Él te prometió? Él me lo prometió. A mí también me prometieron esa movida y no me acuerdo que me hayan cumplido. Pero bueno, ya, ¿qué te prometió tú? Bueno, él me prometió dos cosas. Que de la mano íbamos a recorrer el mundo y que iba a estar presente en el cuidado y crianza de los chicos, de nuestros hijos. Y lo ha cumplido. O sea, él es súper buen papá. Súper buen papá. Mi marido. Papá extraordinario. Un buen esposo. Buen esposo. Amigo. Claro, obvio. Obvio. Sí te cumple, hermano. Déjame preguntar esa cosa. ¡Ay, buena, Tania! Queremos saber un poco más de tú. Déjame preguntar. Déjame preguntar. ¿A quién te gustaría? ¿A tú te gustaría de pronto en algún momento entrevistarlo a él? Y querer saber lo que él piensa. No te dan ganas de meterte su cerebro y... No. Uy, yo no quisiera que... Yo no quisiera entrevistar y tampoco quisiera que lo entrevistes. Porque él no tiene diplomacia. ¡Ay, yo quiero entrevistarlo! ¡Ay, yo quiero entrevistarlo! ¡Ay, yo quiero entrevistarlo! ¡Ay, yo quiero entrevistarlo contigo! ¡Qué bestia! No, él no tiene... Él no conoce la palabra diplomacia. Es sin filtro, como dicen los chicos. ¡Qué bacán! Me ha salido lo mismo ese man. Ya, bueno. Y a él le gusta que tú te metas en la política. O sea, ¿cómo te vinculan a ti? Lo que pasa es que él me conoció siendo periodista. Entonces... Pero tú eras una de las mujeres más sexy del... ¿Hm? Hacías modelaje de la historia. No, no, no. Yo nunca hice modelaje, de verdad. Pero tú te pareces a Sandra Bullo. No, no, no. ¡Sí, sí, sí! Yo nunca hice modelaje. Yo nunca he hecho nada de estas cosas... Eh... Digamos, fashion. No, no, no. Ahora que tus chicos me arreglaron, me siento hasta rara con este peinado, ¿no? Pero, pero bueno. Toca. O sea, tú no te disfrazas en la noche. Yo me arreglo como creo que debes. No, no. Con tu marido. Te has disfrazado. Te has puesto a jugar alguna vez. ¡Uy! ¡Pero qué prendosa! ¡No, no, no! ¡No, no! Ya, ya, ya. Ya, ya. Me voy a poner más seria. Porque este programa no es superfluo. Este programa es un programa, este, instructivo. Y yo quiero saber... Tanete Inoco. Tú has entrevistado a tanta gente, Dios mío, tanto político. Alguna vez algún político te ha hecho sentir como, como menos, te ha hecho, te ha hecho sentir así como intimidada. Mira, lo que pasa es que la gente en general y los políticos en particular pueden pretender quererte hacer sentir mal. Pero, pero, pero todo, pero todo depende como tú lo tomas. Él puede intentarlo, pero tú decides si te sientes menos o no. Tú lo decides. Sí. Y decidí, no, y decidí que yo en su momento no me iba a dejar, pues, afectar por las cosas que me decían. Lo iba a tomar de quien no venía. Nunca sentiste que alguien te vino a amedrentar. Nunca. Bueno, es que me vinieron a amedrentarme. Te pusieron una pistola en la cabeza, pues. Bueno, efectivamente. ¿Y cómo sabes eso? Yo sé todo. Cuéntame. Cuéntame mi historia. Pero eso era diferente, porque yo estaba en Panamá y yo estaba con un camarógrafo y estábamos cubriendo lo que se llamó después, pues, la invasión, la invasión de Estados Unidos en Panamá. Que en ese momento quiero decirte que la gente, las señoras de Panamá salían con platos de sancocho. Yo lo di para entregarles a los soldados americanos. En ese momento ellos hablaban de una liberación. Lo libraron al pueblo de Panamá del yugo del dictador de entonces. Pero lo que ocurrió fue que había toque de queda. Y nosotros nos fuimos caminando en la noche con Andrés Vera a un lugar para entrevistar al vicepresidente y llegamos y cogió el toque de queda. Y este señor, el vicepresidente, me escribió a mano una especie de salvoconducto. Bajábamos con el camarógrafo, aparecieron las tropas y nos apuntaron. Y nos rastrillaron las armas en la cara. Sí. Y tuve que enseñar el salvoconducto. Llamaron a otras personas y de ahí pasó un carro oficial y nos llevaron al hotel. Pero fue un momento difícil. Ahora lo cuento muy sencillamente. Yo supe que tú te fuiste al caso Capaya. ¿Te fuiste sin permiso o con permiso? Cuéntame de verdad. Yo me fui de vacaciones y entonces me encontré en el avión con un amigo mutuo quien me había propuesto formalmente una entrevista con Capaya. Pero yo nunca tuve respuesta formal tampoco de mis jefes. Yo me fui de vacaciones y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Qué hay de malo en hacer una entrevista? Dime, ¿cuál es el delito de hacer una entrevista? Ninguno. Sin embargo, ya sabes todo lo que me pasó. Y luego se robaron esa entrevista. El gobierno de Correa o la gente que hacía esto, se roba la entrevista que yo nunca la usé. Que yo nunca, yo la estaba produciendo. ¿Verdad? Y la iba a poner en un portal para que cualquiera la pueda mirar. Estaba en el proceso de hacer un trámite como que renuncias a la propiedad intelectual. Ya. ¿Verdad? Para que cualquiera la pueda tomar. Y de pronto robaron la entrevista. Y yo cuando me di cuenta, apareció en Cadena Nacional cortada y puesto solamente lo que ellos querían poner. Lo que ellos querían poner. Nada que tú no sepas. Claro. Nada que ustedes no sepan. Después de todos los afectados que fueron ustedes, que fuiste tú, realmente creo que... ¿Tú sientes que ya hemos pasado esa década ya? ¿Ya estamos respirando tranquilidad o no? Yo creo que tenemos vientos de libertad. Sí. Y quien diga lo contrario, está mintiendo. Desde entonces, desde el 24 de mayo del año pasado, hasta ahora ya pasó más de un año, estamos ejerciendo periodismo con libertad. Sin embargo, existe esa bendita ley todavía. La ley de comunicación. Es que el fantasma está ahí todavía. Entonces, esa ley está... Aunque estuvo en el mundial trabajando. Está ahí. Y mientras esa ley no se cambie. No se puede hacer nada. No podemos sentir que hemos llegado a la meta. Hemos corrido una carrera de resistencia. Pero no hemos llegado a la meta todavía. Estamos corriendo. Estamos en la carrera todavía. Estamos esperando que se corte la cinta para decir llegamos. Llegamos. ¿Cómo ves tú ahora a Lenín? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo no quisiera hablar de política. Ya, ya, ya. ¿Tú cómo lo ves nada más? Dime cómo lo ves. Lo veo con los ojos puntos, ya. Bueno, mira, a mí hay una cosa que me gusta destacar. Es que recuperamos a una primera dama. Sí. Durante diez años tuvimos un puesto ausente, ¿verdad? De un lugar, un puesto que le hubiera correspondido a la esposa del presidente, que hubiese sido la oportunidad de servir. ¿Sabes cuánto una primera dama hubiera servido? Yo creo que eso le faltó a esa década. En todas partes. La mujer. En todos los gobiernos. Entonces, ese puesto de primera dama ausente, como la mujer que podía mover estos hilos y conseguir situaciones apropiadas para el mejoramiento de determinados sectores de la sociedad, ahora la tenemos. Entonces, eso me gusta de Lenín, que me parece encima, esta primera dama me parece elegantísima, guapísima. Sí, ¿no? Pero eso. Y por otra parte, esto de que se acabó el pánico de qué va a decir este sábado, y a quién va a atacar, a quién va a pedir que lo metan preso. Eso se acabó. Se acabó. Se acabó. Y se acabó la política. Porque yo ahorita le voy a dar un curso de gastronomía. Un curso de gastronomía. Tania, tú no sabes toda la comida que te tengo. Yo sé que ella no come carne roja. Así es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no comes carne roja? Entre otras cosas, por salud. ¿Te gusta el pulpo? Me encanta el pulpo. Yo sé. Me encanta el pulpo. Por eso, ya le voy a traer el banquete. Auxilio. ¡En nuestro aniversario! ¡Tiramos la casa por la ventana! ¡Con ofertas, descuentos y promociones! Que sonarán y escucharás en todos lados. ¡Con estos audífonos Bluetooth que lo recibes totalmente gratis! 45 días de gracia, 24 meses. Y 4 cuotas gratis. ¡Feliz aniversario! ¡La ganga! ¡Precios de Bahía con garantías comprobados! ¡A pedido de público, nos extinguimos! Perdón. ¡Nos extendemos una semana más! No olvidar comprar su entrada en las islas de Ticket Show. En el Mall del Sol, San Marino, Rio Centro, Stables. Ya saben. Olvidar. Nos hemos extendido como se extiende Venom. No, no, no. Venom. Venom. ¡Ay! ¿Cómo no olvidar? Sí. Yo todavía sentí el dolor de correr una semana caminando como enanito torero. ¡Compro tu entrada! ¡Qué bestia! ¡Qué pepa! ¡Mmm! ¡Este pulpo está divino! ¡Es que yo sabía algo que te iba a gustar! ¡Mmm! ¡Este pulpo está divino! ¡Es que yo sabía algo que te iba a gustar! ¡Mmm! 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 La cultura de Alberto Borges, ¿no? Lo que sin duda... ¡Uy gracias! Pero sin duda nos está haciendo falta a todos! Porque a todos nos falta mejorar nuestra cultura! Sí. 정말 해오러然o y el periodismo de ahora ya no es como antes. O sea, uno ve a la televisión y es que te digo, no es que yo te Viese… Ya perdóname pero... Yo veo ahorita y toma tanza que si no hay sangre no hay rey tiene que horrible mija. No me vas a hablar mal de la televisión. Por favor, no me vas a hablar mal de la televisión Porque ¿sabes qué? Le está mojando a la televisión Un papel que no tiene Creemos que la televisión tiene la obligación de educar Y eso no es cierto No, no, cacho Me vas a decir a mí que a mí me dijeron que mi programa no educa ¿Acaso yo soy educa? Para eso está el programa educa No, no, la televisión No tiene esa misión de ninguna manera Pero por supuesto que no Yo lo que digo es que ahora Veo todos los noticieros Y en tu título donde hicieron La parte que tiene la sangre vivita en el ojo Ese es el rating Tienes que ver que venimos de una sociedad En donde desafortunadamente Estas cosas son parte de la realidad Cuando hablamos de la criminalidad Que hay en Ecuador, que hay en Guayaquil Es la verdad Es la realidad Hay cosas que uno también tiene que enfocarse en las cosas positivas Y no se enfocan en las cosas positivas Y tú tienes razón en ese sentido Yo creo que si hago un mea culpa De las noticias, de la televisión Bueno, de las noticias en general Nos hace falta disponer más espacio Para las cosas buenas que sí ocurren Oye, ñaña Yo hace unos meses Una semana, unos meses atrás Yo vi la película From Court to Show Ñaña, ñaña Que vete Yo vi Yo vi eso Y no Nada La farándula hablaba de cualquier otra cosa Lo estamos haciendo en Misión 360 Es verdad Lo estamos haciendo ¿Cómo así salió Misión 360? Sabes que este era un viejo sueño de Javier Alvarado Roca Del dueño de Coavisa Él siempre quería hacer la versión criolla De 60 Minutes De 60 Minutos El programa este de investigaciones en Estados Unidos Que tiene tantos años en la televisión Y de pronto aparece Alan Panchana Con mi compañero Mi amigo Un periodista Que seguramente Es la persona que tiene Mayor formación académica En el Ecuador Está haciendo un Un masterado Un posgrado Un doctorado Un PHD Internacionalmente Él Llega a Ecuador Y nunca se había desvinculado De Coavisa Y Ecoavisa Y Javier Alvarado le dicen Hagamos un programa de investigaciones Él se montó en esto Y ahí salió 360 Yo pensaba que era por las 360 veces Que te interrumpían ¡Ja, ja, ja! Sí, yo sé Dios mío 300 veces la interrumpen a esta mujer Tú sabes que la gente me decía Tania, ya sabemos por qué Se llama 360 Por las 360 interrupciones Lo ha dicho Flor María Lo ha dicho Las Mófles Flor María no Esa me no dice nada Yo lo dije Oye, pero ¿sabes qué? Yo digo Yo veo Yo veo Visión 360 ¿Sabes por qué? Porque Es como Me entero de la cosa De mi país Y de lo que está viviendo Y si contamos cosas buenas Claro, lo del premio Guiné De Millán Ludeña Me parece lo máximo O sea, yo cuando vi esa película Yo salí y dije Si el man corre Yo también voy a correr ¿Me entiendes? Yo también me voy a sentir Lo de Carapaz O sea, presentamos el reportaje Lo de Carapaz Lo de Carapaz ¿Puedes creer que yo lo conocí ahí A ese hombre? Que me siento vergüenza Lo del atleta Lo del atleta Con los pies Con los zapatos rotos Glenda Glenda La chica de cuenta Eso es lo que yo digo Que le hace falta Ya también No te voy a quitar el trabajo Porque ese es tu trabajo Ahorita de Visión 360 Pero eso es lo que yo digo Le hace falta Enfocarse en las cosas positivas No Los dejan pasar Desapercibidos Da coraje Pues ñaña Bueno Pasan tantas cosas En Ecuador ¿Verdad? Entonces sí Yo digo sí Tal vez podríamos hacer Un esfuerzo Por poner cosas positivas Pero sí ponemos Sí, es verdad Dime una cosa ¿Qué otro programa Te gustaría hacer a tú? Entrevista ¿No me entrevistarías a mí nunca? Te entrevistaría, sí Y preguntaría cosas Que no te imaginarías Ahora, no, vamos Vamos a entrevistar Y no como que tú Me estás entrevistando ¿Qué me preguntarías? Bueno, yo te diría Mofle ¿Te sientes bien con este cuerpo? Riquísima ¿No te han pedido Alguna vez que bajes de peso? Me han pedido Es que bajes otra cosa Oye, ¿sabes Que yo me veo en el espejo? O sea, y digo No puede ser Que una mujer tan hermosa Esté ahí Te prometo Mi madre me metió Eso en mi cabeza Ajá Mi madre me dijo Mija Nadie va a ser más bella que tú Y lo cumplí Yo dije De verdad que nadie Oye, y esos rulos ¿Algún momento? Por favor En la noche Los rulos son para la casa No para salir a la calle Con esos rulos Es que tú y yo Tenemos la equivocada La situación En la vida Yo soy Más que nada Mujer antes ¿Sí me entiendes? O sea, yo quiero ser La mujer de mi marido Que cuando él me vea Digo Y no porque le duele la muela Sino porque Qué rica que estás Entonces en la noche Yo me lo suelto Eso es lo que te pregunto Si tú en la noche Te disfraza Te disfraza No te disfraza Yo en la noche Voy a dormir Ay, ya Pero a madrugada Y me quito todo aquello Que me molesta Para dormir Ay, ya Eso es suficiente Ya, ya Ya te di Ya te di Tú no juegas Vamos a jugar No voy a decirte Que es juego No Deja de preguntar Eso Mofre Ya te ve Ya, ya No te voy a preguntar Ya Sí, ya no te voy a preguntar Tú crees en la vida Después de la muerte Estoy segura Sí, verdad Estoy segura Sí, estoy segura Que estamos Somos Espíritu Venimos de espíritu Venimos a una experiencia En la tierra Y regresamos al mundo espiritual Es lo que yo creo Estoy convencida Que es así A ver, cacho Espera tu ratito Déjame renderlo No, no, no Somos de espíritu Venimos de espíritu Nos morimos Y regresamos a la vida espiritual Nosotros No somos humanos Verdad Estamos teniendo Una experiencia humana Hay una chispa de ti Que es espíritu Una chispa espiritual ¿En serio? Ese eres tú Ya ¿Verdad? Sí Venimos a esta tierra Cumplimos con una experiencia humana Y regresamos a nuestro origen ¿Cuál es nuestro origen? Espiritual Es lo que yo creo Yo sé que mucha gente No, no No le hace sentido Todo esto Pero yo respeto Sí Sí Ya tú te estás como la Chica O sea que Tú crees que Tú tienes un ser supremo Así que Todos tenemos un ser supremo Hay un ser supremo Que es Dios Que se lo conoce Con muchos nombres En otras En religiones distintas Pero existe un solo Dios ¿Sí? Tú eres más espiritual Tania, ¿verdad? Yo tengo una vida espiritual Sí No sé si soy más espiritual Que otros Pero tengo una vida espiritual Si no, estaría perdida Imagínate Yo quiero saber Tú en algo tienes que caer Tania Vamos a ahogar ya La inola ¿Qué es eso? Ya la inola es una Móflete, pete, pete Sí, 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 ya, ya, ya Sé de eso Móflete, pete Móflete, pete Show Mira tú Ese no me la sabía Tú quieres consejos Y tics De parte de tus influencers Favoritos En el blog de la canca Los encuentras Pero todos Todos los consejos Así que métete ahorita Métete conmigo Y encuentra todo lo que quieras saber ¿Sabías que Guayaquil Es la primera ciudad digital de América? Ya tenemos 6.000 puntos de internet gratuito ¡Qué bacán! Y ya superan el 1.700.000 usuarios Lo mejor de Guayaquil ¡Eres tú! Compañeritos, patria grande Esta revolución del humor Del show de vivos en el teatro No la para nadie Ni la traición cuántica, compañeritos Así que Nos extenderemos Una semana más, compañeritos Para que nadie se quede sin verla Así que Compra tus entradas con tiempo, ¿ah? No seas como la belga O sea Como mi mujer, pues Ella Mi amor, oye No me hagas eso Es que usted es así Si es, pero usted deja las cosas Para el último No, la próxima semana Vamos al concierto No, la próxima semana Por eso digo, pues Eres como la belga Eso es todo O sea Según que no se hagan como la belga Eso Ya mi amor, te quiero No seas como la belga Vaya cumplea Vaya aplauso Vivos, vivos Estamos vivos Chicos, diviertos Con sus rayes Y más parodias Vivos empezó Vivo, vives, solo Cantiendo con una mujer ¡Ay! ¡Hijo desgraciado! Ellos no me llegan Ni al agua, ya vito De pie a la cabeza Yo soy más bonito Vivos regresó Vivos regresó Vivos al pedernador Si el que vende la entrada Se olvida Pero el que reúne De dólar en dólar No come ni en el recreo Para venir aquí Sentarse y disfrutar Del reencuentro de vivos Nunca Vivos el pedernador Yo nunca jamás en la vida Me he emborrachado Hasta las patas Pero así como hasta perder el sentido No Ya, ¿dónde, dónde? Ya Estaba en el colegio No, te cuentes Había salido del colegio Sí Ya, ya Saliste del colegio Y te hiciste la pava Nunca ¿Cómo te emborrachate? Yo qué sé Creo que tomé unos tragos mezclados Y me quedé dormida Me tuvieron que ayudar a subir Con mi hermano Y un amigo de mi hermano ¿El amigo de tu hermano? No, no Fue mi amigo Mauricio Moyano Y él y mi hermano Me ayudaron a subir a mi casa Que yo vivía en Urbesa Mayor o menor El amigo de tu hermano Menor Ya No, entonces no funciona No, es mi amigo Mi buen amigo Ya Yo nunca jamás en la vida Le he puesto los cachos A mi pareja Nola Yo también Nola Yo nunca jamás en la vida He insultado a un entrevistado Nola Ya, ya Yo sé Yo nunca jamás en la vida He dicho malas palabras Bueno Yo no digo malas palabras La verdad Ya sé Parece que soy aburrida No, no Pero no eres aburrida Sí Mi amiga Catarina Dice que sí Yo soy un poco aburrida ¿Cuántas amigas tienes? Tengo muchas amigas Muchas, muchas Distintas Diferentes ¿Tú te consideras Que eres mi amiga? Sí 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 Yo nunca jamás en la vida He hecho Un extranjero Ah, no Yala ¿De qué estamos hablando? Mi marido es extranjero Por eso, pues, ñaña Yo tengo dos hijos Esta es demasiado obvia Ah, ya Está bien Yo nunca jamás en la vida He hecho Con un extranjero Antes de casarme ¿Qué es esto? Yala Con el nido Con el nido Ah, ya Está bien Yo nunca jamás en la vida He llegado tarde a Telemundo Yo no Porque como nunca voy a Telemundo Yo no No, sí que eres puntual Pero tengo que trabajar Porque no sé Tengo que ser responsable En el trabajo Algún día dijiste Uy, Dios mío Se quedó dañado el carro No, no prendió No, nada No No Sí, soy Así soy Eres demasiado Ese es suizo Suizo así Te hizo así, ñaña Demasi No, ya era así Ah, ya era así Ya era así Yo nunca me escapé En el colegio O sea, cuando la gente dice ¡Qué aburrida que eres, Tania! Nunca te hiciste la pava Nunca Yo te dije Para que me entrevistabas Y yo no soy chistosa A ver, a ver Y tengo cosas así Cispiantes O que la gente se ría ¿Nunca tiraste una pepa de mango Por la ventana del carro? Nunca, nada No No Yo ya la A ver Yo no la Yo nunca más en la vida Eh En el carro No tuviste juventud Definitivamente ¿Cómo? Tú eras la única Que ha dicho no Porque hasta si te viste Y toditas han dicho ya Pero, ¿qué te puedo decir? ¿Qué? La verdad, pues No Yo nunca jamás en la vida He hecho toples En una playa En Europa Yo no la Pero yo porque no conozco Europa Y te voy a decir Que brujería Sí Fuimos Estábamos en una playa En la punta azul El mar que está buscando La locura Y entonces Entonces De pronto estaban Todas las mujeres En toples Y él me dice Tanita Dice Y no vas a hacer toples Me muero de vergüenza ¿Cómo me voy a sacar? Dice Pero si todas las mujeres Están solamente Con el Con el calzón El bikini No, no No soy capaz No soy capaz Era la única Yo en traje de baño entero ¿Y dónde miraba tu marido? En todas partes Y tenía toda la razón Podía Yo tenía Todo Uy Dios mío Yo hubiera estado así Ya porque mira ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Le arranco el ojo Ya cogiste Yo nunca más En la vida Me he mandado Fotos sexy A mi marido Si he mandado Fotos sexy ¿Para qué? ¿Sí? Pues vamos Vamos entrando Vamos Pero yo creo Que tú estás pensando En fotos pornográficas ¿No? Yo soy sexy Sería sexy Define sexy Define sexy Define Está bien No sé ¿Qué es tu imaginación? Yo nunca más En la vida Ya dijimos toda Te dije Te dije Mofle Que yo no era Por su tarde No, no, no A mí me interesa Lo del tople O sea Quiere decir Que tu marido Está buscando fantasía ¿Viste? No No es que está buscando fantasía Quería grabarte En su mente Con el tople Pero puede hacerlo Privadamente Pero yo no me sentía cómoda Estar ahí en esta playa En pleno sol Sacarme el traje de baño Y quedarme solamente En la pante de abajo Del bikini Pero es porque tú dices Mi pudor dónde está Por eso No pensaba en el pudor Pensaba que no me sentía bien O sea No me sentía cómoda Bueno yo Eso al desmoldarse Cuando llegué a un crucero Estaban los gringos Y que se volvían loquísimos Por mí Sí Yo porque tengo Bonita Porque hay una mala Que tiene Uno mirando para allá El otro mirando para allá Yo lo tengo perfecto Por eso que A mí me miraban Es que tú eres guapísima Claro Tienes bellísima Ay Dios mío A mí me encanta Oye esos troles Que todo el tiempo Te empiezan a molestar Sabes qué Yo aprendí una cosa De mi compadre Carlos Vera ¿Qué? Él dice O él decía Dura El troll dura el tiempo Que te demoras en borrarlo Segundos Hay un troll Lo identificas Bloquéalo Y ya Ni siquiera voy a leer Lo que me pone No voy a permitir Que lo que me dice Me dice Una persona Que está pagada Para tratar de hacerte daño Me afecta No lo voy a permitir Las redes sociales ¿Tú crees que son buenas o malas? Todo depende Como las manejes ¿Verdad? Si vas a las redes sociales Y tú Conoces Quien escribe Conoces la fuente Que te está dando Tal información ¿Verdad? Tú lo vas a creer Pero si hay otras cosas Que no conoces Que no está diciendo Ponglo en tela de juicio Duda Dudar es necesario Especialmente En este trabajo Como el mío Ser periodista La duda Es la que te lleva A la verdad Tú cerrate Intagram La verdad No lo he contado Así abiertamente Tomaron una fotografía De mi hijo La acercaron Le pusieron Como unos Unos círculos De tiro al blanco Al lado Como un chorro De sangre Diciéndome Que eso no iba a pasar Si yo seguía Haciendo oposición Al gobierno Y yo no estaba Haciendo oposición O sea Tú simplemente Estabas hablando Las cosas que pasaban En el país Exacto Entonces sabes qué Yo sé que no soy la única Sé que le ha pasado A muchas personas A ti también te pasó También te ha pasado a ti Entonces yo dije No puedo No puedo Poner a mis hijos A mi esposo En esto Aunque a mi esposo También lo han afectado Con En la época En la época Pasada En la década perdida También Como no pudieron O sea Es que como uno No tiene rabo de paja Entonces Te ataca a la familia Es que Es lo que pasa Con las mujeres Normalmente Cuando ya no te pueden decir Que eres ladrona Que eres corrupta Que eres criminal Entonces van a la parte Sensible tuya Que sí te afecta Van a A tu papel O a tu rol De mujer y de madre Y ahí sí te afecta Porque la mujer Que me venga a decir Que si le ponen Una foto de su hijo Como en el tiro blanco Con un chorro de sangre No le afecta Está mintiendo Nosotras Las madres Somos eso Principalmente Protectoras De nuestros hijos Y no te puedes quedar Con los brazos cruzados Como que nada pasa Cuando te hacen cosas así Y ahora tienes Instagram Tengo un Instagram Que me abrió Mi hija Amelia Que ahora tiene 17 Cerrado Me puso encima Me lo abrió Como Tania Tinoco De Hardeman Aspelliado de casa Que yo no uso Ella me puso Los seguidores Y creo Y los seguidos Y creo que Tengo 37 O sea Es privado Absolutamente Para tus amigos Nada más No Ni siquiera Para los amigos Está Básicamente Para mis sobrinos Para mis hijos Sí Porque yo intenté Seguirte y no me acepta La solicitud Está pendiente No digas eso Ya Entonces Tus hijos Ya no están aquí Están Repartidos Y ya No quisiera tener Otros hijos Ahorita Ya no puedo No puedo A los 50 Ya no puedes Es verdad Pero tengo una vida llena Es verdad Tengo una vida llena No me sobra tiempo Me falta tiempo Cada día Tengo un hijo Que está estudiando Ingeniería ambiental Tiene 21 años Bello mi hijo Bello Si yo lo veo Es bello Y tengo una hija De 17 Tengo una hija De 17 Que ya está regresando Ya llega Y bueno Va a terminar aquí Obviamente Su colegio Y después No sé qué va a hacer No sé O sea Que te quedes Con tu marido Solita Estamos siempre Con él Estamos juntos ¿Sabe qué? Yo creo que Uno tiene que aprender A escoger a los maridos Porque los hijos se van Por eso yo no sé Si tener hijos La verdad que estoy pensando Es que se me daña El cuerpo feísimo Pero bueno En todo caso Con mi pasión Yo piso seguir de largo Y eso es lo que Te está pasando a tú ¿No? Pues no me pongo a pensar En una cosa distinta O sea Vivo Como he dicho Un día a la vez Vivo un eterno presente Y en mi presente Está Bruce Están mis hijos No me pongo a pensar No me pongo a pensar En el mañana Estamos haciendo el mañana Y el pasado ya no existe El pasado no volverá No volverá No volverá Ya Estamos hablando de Algunas energías Ya sé a lo que Te estás refiriendo Hablamos de energía Porque tú eres energía Yo soy energía Todos somos energía Hasta las piedras Tienes energía Sí ¿Hasta quién? Hasta las piedras Tienes energía ¿La piedra? Hasta las piedras Y los árboles Y los árboles también Abraza árboles también No Yo sé que tú quieres hablar De Freddy Ehlers Yo no he dicho nada Yo solamente No, no, no Sabes que Yo abrazo tronco A mí me da pena A mí me da pena De Freddy Ehlers Porque ¿Cómo permitió Que su prestigio El que había ganado Tanto tiempo En la televisión Se fuera Por la borda Lo que pasa es que Es muy lamentable Yo creo que Lo que Freddy Ehlers dice Tiene razón Uno tiene que abrazar Árboles Y ser Todo lo que se dice Que el árbol Tiene energía Que la espiritualidad Lo que hablamos hace un rato De la energía Y esto Pero Pero hacer Un ministerio Para eso Sí Y obligar a todos A que vayan A una meditación Y tener horas Y eso Eso es la parte De que yo digo La obligación Tú meditas Sí Haces mantra también ¿No? Pitas De todo Hago de todo Hace Picar Pero por favor Eres picar No Que mente de galeta La tuya Voy a usar La plaza que usan Los chicos En el canal La gente más joven La gente que me dice El viernes Señora Gravemos Vámonos rápidos Viernes de noche Y yo digo No chicos En nuestro horario Solo la señora Por favor De vez en cuando Tengo que aceptarlo Sí Es verdad De vez en cuando Y sabes que es triste Cuando los niños Te dicen Uy Dios mío Estás escuchando Que retro Y tú te sientes Que estás en toda Tu papayada Dios mío Bueno ya Ya está Algo momento Escuché a mi hija Que decía Atrás mío Y vamos Brujo adelante Y dijo Miren a mi mamá Está hecha la joven Tienes blue line Dime Dime si no Esa te acabó Esa te acabó Esa hija mía Mira Alguna vez dijo Que lo único que quería En la vida Era una mamá normal Y yo dije Hasta que Y yo dije Dios mío Soy anormal Anormal eres No Chuta Yo era de haber hablado Primero con tu hija Antes de la entrevista No Por favor Bueno en todo caso Tania Tinoco Ha estado aquí Abierta Aunque no ha hablado mucho Su cara Y sus expresiones Nos han dicho todo Si se disfraza Si se disfraza Lo que le estamos agando Tania Gracias a Tania Tinoco Te hay lo vi Fuera veranero ¿Sabes qué? Eres una mamá Como la mía Yo a tú te admiro Porque nunca te quedas callada Porque siempre avanzas Porque dices ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo te me vas? Mira que te admiro Soy yo Mentira Claro que te admiro Yo te admiro Y te admiro Por ese ejemplo Ya Chavo Ya Kiko Yo sí Yo te admiro Yo también Me encanta Me encanta Me encanta esa seguridad Eso de quererte a ti misma Porque el amor Empieza por uno mismo Estaba escuchando Empieza a quererte amarillento Te hay lo vi Chavo Gracias El próximo jueves No te pierdas Entrenita Con esta amarillenta Que estaba cansísimo Yo nunca jamás en la vida Me he hecho camisetas Tamané de la mía Ya perdiste todo el secreto de tu belleza O sea que ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está matado! ¡Aaah! ¡Aaah! Hace tiempo que quería Cantarle a Guayaquil Cantarle al Cerro Santana Y al Carmen donde nací Cantarle al Cerro Santana Y al Carmen donde nací Guayaquil 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 El cebollaco Con eso es guayaquil Guayaquil Donde nació Juanca J Y viejo La puta Guayaquil Dele el pelo salado Guayaquil Y yo Te canto en Maraña Guayaquil Ya Mofre Bebe Mofre Bebe Show Esto es 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 Mofre Bebe 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 Gracias.